Este es un hombre de talento y está creando con el propósito de adelantarse a su época. Y está al servicio de General Motors. Y General Motors está al servicio del progreso. Y con sus logros en la industria automovilística, hace historia en el mundo. Caribe Division, celebrando el acontecimiento de la llegada de los nuevos modelos Chevrolet a Puerto Rico, hace historia en nuestra isla. Con la presentación del show más extraordinario presentado jamás en nuestro video. Cariberama 65, con la participación estelar de las hermanas Navarro. Andy Russell, Mirna Pagán, el ballet de Caridad Valdés, Mario Clavel, Lucecita Benítez, los hermanos Silva, Bobby Capó, María Victoria, Víctor Mojica, Manolo Muñoz, Mona Bell, los hispanos, Sergio Corona, los hermanos Castro y Chávez. Y su orquesta de estrella. Y su orquesta de estrella. ¡Gracias! 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 Buenas noches, señoras y señores. Es un placer estar aquí con ustedes. Y se preguntarán ustedes al final de este programa cómo fue posible realizarlo. Puedo adelantarles que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero con muchos deseos de hacer algo como nos lo pidieron, algo diferente, algo que nunca se hubiera hecho antes. Por esta razón, el maestro de ceremonias, el director, el productor, nos vimos obligados a viajar miles y miles de millas, a cambiar de avión a cada rato, a pasar sustos, a muchísimas cosas que había que hacerlas para poder hacer un programa que no se hubiera hecho antes. Esto queremos haber hecho. Y por esta razón, queremos públicamente agradecer la oportunidad que nos brindara Caribe Division, a producciones Tommy Muñiz, de hacer algo diferente. Algo diferente creemos que es Cariberama 65. Con ustedes, su maestro de ceremonias, Luis Vigoró. Gracias, Tommy Muñiz. Señoras y señores, Chevrolet 1965, un cheque al portador, presenta en Cariberama 65, el ballet de Caridad Valdés. Y en una maravillosa conjunción, dos ritmos afrontillanos. Zamba conga. Aplausos. 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 ¡Gracias! Para el Iberama 65 les traemos a Andy Russell. ¡Gracias! 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 ¡Andy! ¡Andy! ¿Qué quieres? ¡Paja! ¡Estoy muy alto! ¡Es que te tengo una sorpresa! ¡Que es algo precioso! ¡Ahí voy! Cualquier cosa se hace en la televisión, escaleras y todo, ya sabes. ¡Oye, qué muy extraña especial esa! ¿Verdad? ¿Oye, la sorpresa? Bueno, para que veas la sorpresa primero tienes que cerrar los ojos. ¿Cerrar los ojos está de una sorpresa? ¿Por qué? Sí, primero los cierras y luego los abres. Emma, mira, tú los cierras y yo los cierro. Anda. A ver, vamos a ver. Ahora, imagínate algo precioso, algo fantástico, algo extraordinario. ¿Sofía Loren? No, 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 chico. Superior, superior. Ah, Sofía Loren y su hermana. No, no, no. Es otra cosa. Bueno, no te voy a hacer sufrir más. A ver. Abre los ojos, Andy. Sí. Y mira. ¿Qué te parece el fantástico Corbear 1965? Con permiso, Luis. Ahí lo tenemos. Es el Corbear 1965. ¿Se imaginaba usted una sorpresa tan preciosa como esta? Seguro que no. Este año el Corbear viene con carrocería totalmente nueva. Con las líneas más fascinantemente europeas que hayan podido incorporarse a un carro americano. Con glamour, con acción, con la vida y el hechizo de lo deportivo. Ahí sí hay. General Motors hizo maravillas con el Corbear 1965. Pero cuidado, no se distraiga. ¿Para qué perder la cabeza? Ahora todos en Puerto Rico podrán disfrutar del Corbear 1965. Fíjese cómo vino de hechizante este año. Brilloso, buen mozo. Un carro como para acelerarle el pulso a cualquiera de sólo pensar en disfrutarlo. Aquí atrás viene una caja de sorpresas con una nueva serie de motores pujantes, rápidos, como los que necesitaba la vivacidad del Corbear. Van desde los 110 a los 180 caballos de fuerza. Y todos de seis cilindros enfriados por aire. Usted que ha visto cómo el Corbear se come las curvas bien pegadito a la carretera y sin un chillido. ¿Se imagina lo que será ese rodaje ya famoso ahora que el Corbear 1965 viene más ancho entre ruedas, con un nuevo sistema de suspensión al estilo de los carros europeos deportivos y con frenos autoajustables más grandes? ¡Qué maravilla! El Corbear 1965 tiene que ir a verlo mañana mismo a Caribe Division en Río Piedras, Caguas, Ponce, Mayagüez o sus agentes autorizados en la isla. ¡Brioso! ¡Buen mozo! Es el Corbear 1965. El carro que gana de calle hasta en el último detalle. auspicia el debut en la televisión puertorriqueña de un dueto maravilloso. Socorro y Rocina, las hermanas Navarro. Caguete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cuento borreguitos, cuento borreguitos para poderme dormir, cuento borreguitos tratando la barba y el sueño no quiere venir, cuento borreguitos, cuento borreguitos para poderme dormir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete y el sueño no quiere venir. No ves que me tienes loca, no puedo seguir así, contando siempre borreguitos para poderme dormir, cuento borreguitos, cuento borreguitos para poderme dormir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete y el sueño no quiere venir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, no ves que me tienes loca, no puedo seguir así, contando siempre borreguitos para poderme dormir, cuento borreguitos, cuento borreguitos para poderme dormir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y el sueño no quiere venir, cuento borreguitos, cuento borreguitos para poderme dormir, cuento borreguitos para poderme dormir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y el sueño no quiere venir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y el sueño no quiere venir. Bueno, la verdad que estas chicas son muy guapas y que su compañía es muy grata, pero tenemos que continuar la presentación del desfile de artistas en Cariberama 65. Y ahora tenemos otra sobresaliente representación de México, Manolo Muñoz. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo no es un desastre universal. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo no es un desastre universal. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo no es un desastre universal. Sí, se para de punta con un puerco estín, parece la estatua de su peluquín. Y tu peluquera te acercan a ti con pines de acero y cierra sin fin. Tú tienes unos ojitos soñadores. Pero tu pelo... ¡Ay, qué cosa tan patada! ¡Ay, qué cosa tan patada! ¡Ay, qué cosa tan patada! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Sí, 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 su cara de punta con un puerco es pin. Parece la estatua de su peluquín. Mi diez peluquero me acercan a usted con penes de acero y silla. Tú tienes unos ojitos soñadores, pero su pelo... ¡Ay, qué cosa tan fatal! No es peinada, 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 no es peinada. Al producir este espectáculo tuvimos sumo cuidado en escoger el mejor talento de toda la América Latina. Por esa razón, traemos ante ustedes una verdadera estrella, gran compositor y fino cancionero de Argentina, el chansonier de América, Mario Clavel. ¡Felicotys win! ¡Felicotys win! ¡Felicotys win! Señoras y señores, amigos, un grato placer estar con ustedes en Puerto Rico saliéndoles mis canciones y diciéndoles con música que vamos a soñar y cantar la vida es una feliz canción ¡Hey! Gracias, muchas gracias Bienvenido a Puerto Rico, Mario No debes tenerte aquí El público puertorriqueño no te conocía no había tenido la oportunidad de verte en televisión ni en persona acá pero sí estoy seguro de una cosa que todas tus canciones se conocen mucho muy aquí en Puerto Rico ¿Tú crees esto a mí? Desde luego que sí Bueno, si hubiera una guitarra por aquí a mano ¡Qué mala! Pero esto sí que es ritmo Yo creo que a lo mejor podíamos identificar con el público de Puerto Rico algunas canciones que yo escribí hace un tiempo y que sigo escribiendo Por ejemplo, una vez escribí una carta con música a ver si la recuerdan que decía Querida, vuelvo otra vez a conversar contigo Esa la recuerda a todo el mundo ¿Verdad? Desde luego que sí Tú eres muy bueno, por eso dices El segundo capítulo de la historia era una canción que a lo mejor bailaron alguna vez decía Somos un sueño imposible que busca la noche Somos ¿La bailaste también? Sí, también, cuando era joven ¿Cuándo éramos? Cuando éramos Bueno, claro que ha pasado un poquito de tiempo esta canción Han caído los árboles, han caído los calendarios, han caído este... Han caído de los dos lados Han caído también Pero sin embargo la vida es siempre para mí una feliz canción Hace menos tiempo escribí, y a lo mejor la recuerdo a los amigos, una canción que dice Quisiera ser el primer motivo de tu vivir Contigo también Gracias, muchas gracias Pero la más cariñosa de mis canciones, indudablemente, Tommy, yo creo que es una canción que empezaba diciendo Abrázame así Que esta noche yo quiero sentir ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo ¿La vas a ensayar? No Oye, el día que escribí esa canción nunca imaginé, le digo a los amigos también Que se iba a cantar en todo el mundo como se está cantando ahora Por ejemplo, en Italia esa canción se llama Abráchame Ancora ¿La vas a cantar? ¿La vas a cantar también? A lo tenor Entonces me retiro Bueno, ¿tienes miedo? Sí, 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 por si acaso Hasta luego Maestro, atacamos No No Ah, mi, mi, mi No, mi, mi, mi Ah, mi, mi Ah, mi, mi Ah, mi, mi Ah, mi, mi Dolce Mi, 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 mi Mamma mia, que nervi Abbracciami ancora Quest'annote non posso dormire E brinia eso en italia en francia amigos la cosa es más suavecita y empieza con un acordeón que hace más la mano de la vez en verano va a ser bueno se puede darle la fe de la presa y el de la vez másoha que te En España, en España la música salerosa dice maestro ¡Venga, eso! ¡Sí, señor! Abrázame así Que esta noche yo quiero sentir Venga, da, el sentimiento De tu pecho el inquieto latir ¡Allí, allí, ahí! ¡Eso! ¡Sí, señor! En los Estados Unidos, in the States Con el nuevo estilo de los cantantes La cosa resulta más o menos maestro So close in my arms Let me hold you so close in my arms En Alemania En Alemania la dulce canción se titula Traducido a castellano quiere decir más o menos Mañana a las tres de la tarde Enviaré florcitas a tu casa Esa hora en que tu madre tiene preparada Esa rica torta de cereza que tanto me ha gustado Y ahí se canta, maestro ¡Aj, tú, ya! Abrázame así Esta noche Abran paso que aquí están los nuevos camiones Chevrolet 1965 Una larga línea de fuertes camiones con más modelos nuevos Más diseños nuevos Más motores nuevos para mayores y más diferentes labores Nuevos camiones, más especialistas, por así decirlo Cada uno más hábil en lo suyo y más económico al mismo tiempo Amplia variedad de modelos para que usted escoja el que mejor le venga a su negocio y a su presupuesto Fuertes como ninguno y tremendamente económicos Desde los camiones de gran tracción hasta las camionetas y los camiones ligeros Todos disponen del mejor motor para su tipo de labor Los inigualables motores Chevrolet de seis cilindros, V8 y diésel Los motores que hacen que en lo suyo cada camión sea un verdadero campeón Véalos en Caribe Division de Río Piedras, Caguas, Ponce, Mayagüez Y agentes autorizados en la isla Cariberama 65 ahora trae a ustedes otra significativa representación de nuestra isla Es una nueva personalidad en la canción Lucecita Bello Extraño El amor 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 Este día que te conocí es soñar sin poder dormir. Desvelar al pensar en mí, bello, extraño, el amor, el amor, el amor. Esto, si no lo esperas, nunca me lo imaginé. Pero me siento difícil. Ya te encontré. Renací al mirarte a ti. Desmáñé al pensar en ti. Bello, extraño, el amor, el amor, el amor. En Cariberama 65, un extraordinario grupo vocal de Puerto Rico, Los Hispanos. ¡Gracias, hermanos! Con tu mirada, con tu sonrisa, con el encanto que hay en ti. Al fin pude con tu pulmón, de realizar ese milagro de amor. Conocer mi tentación y mi obsesión. Al fin no querer, llévame ya mi corazón, porque es tuyo. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, la escenografía preparada para nuestro siguiente número. En Cariberama 65, nos complacemos en presentarles a usted... ¿Qué pasa, Tony? Perdona un momento, chico, ¿qué escenografía es esta? Mira esto, porque esto es futurista. No es que es futurista ni que aquí no hay decorado. ¿Pero cómo que no hay decorado, chico? No puede ser, no puede ser. La luz sí está muy bien, ve. La luz es lo que está mal. La escenografía está muy bien, Tommy. No, 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 hombre. La luz está bien. La escenografía está mal. Déjame a mí, déjame a mí. Por permiso. Señoras y señores, con muchísimo gusto... Mira, esto es lo que va a arreglar el asunto de la luz. Mira qué sombra tienes en la cara, Tommy. Sí, la luz está bien. Péstalo bien puesta donde va. Bueno, queridos amigos, vamos a... Cáese la boca. Mire, si ponemos esto aquí, por lo menos se ambienta. Chico, la luz es lo que está mal y vamos a arreglarla, hombre. Señores, ¿me permiten una palabra? María Victoria, cómo no, lo que usted diga. Juanito. Te lo dije que la escenografía estaba muy bonita, Tommy. Las luces eran, las luces, y nada menos que... Si acaso te ofendí, perdón. Si en algo te engañé, perdón. Si no te comprendí, perdón. Perdón, perdóname mi vida. Por ser como yo soy, perdón. Por todo tu dolor, perdón. Por este amor sin fin, perdón. Perdón, perdóname mi vida. Se me desborda el corazón con un sueño de paz, con un solo pensar en ti, con verte pasar no más. Aunque el orgullo me aconseja no buscarte más Tengo el valor de repetir con ansiedad Si acaso te ofendí Perdón, si me largo te vení Perdón, si no te comprendí Perdón, perdóname mi vida Se me desborda el corazón Con solo oír tu voz Con solo pensar en ti Con verte pasarlo mal Aunque el orgullo me aconseja No buscarte más Tengo el valor de repetir con ansiedad Si acaso, si acaso te ofendí Perdón, si en algo te engañé Perdón, si no te comprendí Perdón, perdóname mi vida Perdón, perdóname mi vida Perdón, perdóname mi vida Todos estos aplausos Todos estos clamores son para otro de los cinco grandes triunfadores del 65 Otro que gana de calle Otro que gana de calle hasta en el último detalle Suenen bombos y platillos Que aquí está Chevelle 1965 Esto da una atrayente sorpresa Diseño ágil y deportivo Pero elegante, impresionante Chevelle 1965 Es el punto justo en tamaño, estilo y presupuesto Otro gran ganador del 65 Que le asegura su dinero Porque es un cheque al portador Aclamado por todos Chevelle gana en diseño Gana en funcionamiento Gana de calle hasta en el último detalle Acción es la consigna de Chevelle Su movimiento es más ágil Más poderoso Gracias a cuatro nuevos motores V8 Que traen hasta 300 caballos de fuerza Usted también cuenta con el tradicionalmente económico motor De seis cilindros Qué entusiasmo popular Chevelle también trae un nuevo sistema de espirales Más suaves que le imparten un majestuoso rodaje Por Caribe Division en Río Piedras Caguas Ponce, Mayagüez Y sus agentes autorizados en la isla Todos van a desfilar para aplaudir y vitorear A este otro miembro de la gran familia Chevrolet Que también gana de calle Hasta en el último detalle En Cariberama 65 La figura, la voz y el estilo de Mirna Pagán Y la voz y el estilo de Mirna Pagán La voz y el estilo de Mirna Pagán La voz y el estilo de Mirna Pagán Y la voz y el estilo de Mirna Pagán ¡Gracias! 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 Como ustedes saben, en los 20 años que llevo escribiendo comedia, haciendo comedia y viendo comedia, he tenido la oportunidad de poder apreciar el trabajo de muchos comediantes en muchas partes del mundo. Algunos, por supuesto, impresionan más que otros. Una de estas experiencias es la que vamos a tener ahora. Ahora, estoy seguro que gracias a Caribe Division y a Chevrolet, ustedes van a gozar de las interpretaciones de, si no el más grande, uno de los más grandes comediantes de Latinoamérica. Con ustedes, el comediante de México, Sergio Corona. Muchísimas gracias por esa presentación. Y hasta que se me hizo estar con ustedes, caray. Me da mucho gusto, pero no un gusto así nada más, así sencillito, ¿no? Un gusto de acá, de acá adentro, estar con ustedes aquí en Puerto Rico. Y quiero confesarles una cosa, que a mí originalmente me contrataron para que viniera como maestro de ceremonias. Nada más que llegué, me hicieron una prueba, salió un señor muy enérgico, que quién sabe qué costumbres tendría. Nada más me acuerdo y se me enchina el pellejo. Porque llegué y me dijo, si quieres ser maestro de ceremonias, lo primero que necesita es tener buena presencia. Sonría, 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 pero manténgase serio, sea cortés y amable, pero severo, al entrar a cualquier escenario, camine rápido, pero lento, más. Con gracia, al pararse frente a un micrófono, póngase cómodo, relaje el cuerpo, abra las piernas, pero junte las rodillas, abra los brazos. Suéltelos. Pero junte los codos. Ahora, camine con naturalidad. Otra cosa. Para hablar en público y hacer que éste no se distraiga, hable rápido. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, ¿cómo están ustedes? ¡Que se entienda! Me da mucho gusto estar con ustedes, me da... ¡Melodioso! Me da mucho gusto estar con ustedes, ¿cómo están? ¡Fuerte! ¡Ay, qué gusto, vení cargado! ¡Pero querido! ¡Encantado de saludarnos! ¡Hable en otro idioma! Chévitú, 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 Chévitú. Otra cosa anoche, Chévitú. Bueno, está bien. Vamos a repasar la lección, ¿eh? Sí, señor. ¡Listo! Sí, señor. ¡Sonría! ¡Severo! ¡Los codos! ¡Abra las piernas! ¡Hable! ¡Brinque! ¡Manos! ¡Amable! ¡Camine en rodillas! ¡Los codos! ¡Pierna vuelta! ¡Grite! ¡Gracias! 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 Mi corazón ha vuelto a palpitar, mi corazón se ha vuelto a enamorar. Al encontrarte por la calle sin pensar, su latir lo ha trastornado y no lo puedo remediar, porque es mi corazón que ha vuelto a recordar, mi corazón sin ti. Su latir no se escuchaba, hoy te ha vuelto aquí a encontrar, te suplico, no lo vuelvas a dejar. ¡Gracias! 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 comediante. Muchas gracias. Ahora, la última vez que yo vi a Sergio en México, noté que se defendía más haciendo muchos chistes. Bueno, es que los chistes hay que decirlos entre número y número para tomar un poco de aire. Bueno, pues ahora es el momento de tomar aire. ¿Qué tú crees si te hace, digo, qué usted cree si se hace un chiste de ingenio mexicano? Bueno, un chiste de ingenio mexicano. Ingenio mexicano. Sí, sí, un chiste donde el mexicano sea listo. Bueno, a ver cómo está este. Un mexicano llegó a un aeropuerto. Entonces llegó con 50 maletas, ¿no? Felices, petacas. Entonces le dicen en la aduana, ¿qué cosa trae ahí en las 50 maletas? Dice, es alimento para las gallinas. A ver, ábralas. Es alimento para las gallinas. Ábralas. Es alimento. Ábralas. Las abrió y las 50 estaban llenas de relojes suizos. Y le dicen en la aduana, ¿no nos dijo usted qué era alimento para las gallinas? Y dice el mexicano, sí, yo se los echo a las gallinas. Si no se los comen, los vendo. La verdad que está ingenioso. Bueno, señor Mellín, yo hace tiempo le conozco y también estoy enterado, informado, de que usted es comediante extraordinario. Le agradezco mucho su presentación, pero yo ya conté un chiste. Ahora usted tiene que contarme uno de ingenio puertorriqueño. Bueno, con todos chistes, porque lo de comediante extraordinario. No, no, usted lo dice. Es la verdad, pero qué más da. Bueno, de todas maneras, yo, yo, para complacerlo a usted con mucho gusto, pues, trato de hacer un chiste, que esa verdaderamente no es mi especialidad, ¿no? Pero hay un chiste de ingenio puertorriqueño. A ver. Un puertorriqueño, un americano y un ruso. Ah, caray. ¿Verdad? Entonces resulta que los tres se habían dado una jartera tremenda. ¿Una qué? Jartera. Habían comido demasiado, se habían comido tanto y tanto que estaban muriendo. Ah, ya entendí, ya entendí. Exacto. Entonces, pues, llamaron al médico, vino el médico, examinó al puertorriqueño, al ruso y al americano, se dio cuenta que no tenían remedio. Le dijo, señores, ustedes tres se mueren. Ah, caray. Entonces, pues, el hombre compadecido le dijo, ahora, de todas maneras, pues, expresen su última voluntad a ver si se puede hacer algo por ustedes. Usted, ruso, ¿cómo usted quisiera terminar su día? Dice, pues, yo quisiera que me llevaran a Moscú, me dieran mucha vodka, mucha vodka, mucha vodka, mucho caviar, mucho caviar, hasta que me muera. Y usted, americano, pues, yo quisiera que me llevaran a Nueva York, hijo, docky, hamburger, hijo, docky, hamburger, hijo, docky, hamburger, hasta que me muriera. Y usted, puertorriqueño, ¿qué quisiera? Yo quisiera que cambiaran el médico. No, no, está bien. Se defendió el puertorriqueño. Le entró al zafarrancho. Todo el tiempo. Este, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, señor Corona, yo, yo no sé, usted, ¿qué le corresponde hacer, no? Bueno, este, señor Muñiz, yo creo que lo primero que podemos hacer es, como decimos allá en México, romper el turrón. O sea, hablarnos de tú. Ah, cómo no, cómo no, cómo no. Sergio, ¿tú? ¿Eh? ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, tú. Y estoy muy contento de estar así, junto a ti, tú. ¿Y por qué tú? Pues para ver si se me pega algo, tú. Como no sea la cartera. La cartera. No es esta, ¿verdad? Hombre, eso yo no te lo conocía. Yo eso no te lo conocía porque esta cartera es mía. ¿Ah, sí? Sí. Es que es igual a la mía. ¿En qué se parece? Las dos están pelas. Pelas. Suena bonita esa dicha. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues lo que tú quieras, tú. Bueno, vamos a ver tú. ¿Cómo has estado tú? Bien, tú. Yo siempre voy. ¿A dónde vas? A ver un show. ¿Qué clase de show? La clase de show donde trabaje un comediante. Practicaré. Practicarás. Y practicaré. Practicarás. Lo suficiente para ser buen comediante. Un paso de Fred Astaire. Un paso de Jim Kelly. A ver. Un paso de Tommy Muñiz. Bajo de Sergio Corona. No, 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 no. ¡Aplausos! ¡Qué fácilmente gana de calle el Corvette 1965! En la carretera es una fiera. Pero hay que ponerle freno a la emoción. Y para ello el Corvette trajo frenos de discos más grandes, casi instantáneos. En sus dos hechizantes modelos, el Stingray y el convertible, Corvette 1965 trae esas líneas esbeltas y esos detalles interiores fabulosos que lo han hecho famoso. ¡Mire qué panel de instrumentos! ¿Cuál le gusta más, el convertible o el Stingray? Desde luego que es imposible decidir tan rápido como avanza un Corvette 1965. Pero desde hoy en adelante tendrá usted tiempo de examinarlos en Caribe Division de Río Piedras, Caguas, Ponce, Mayagüez y sus agentes autorizados en toda la isla. En Cariberama 65, Víctor Mojica. ¡Caguas, Ponce, Mayagüez y sus agentes autorizados en Caribe Division de Río Piedras, Caguas, Ponce, Mayagüez y sus agentes autorizados en Caribe Division de Río Piedras, Dime, Dime amor, no me importa que al bailar tú me beses y ese beso me puede hacer temblar. Me emocionaré, yo me disimularé y luego el beso aquel te devolveré. Si lo quieres tú, con nuestra juventud, vamos a lograr cuidar el cielo de azul. Ese beso, oh, yo lo espero, corazón, ese beso, oh, logrará que sepa el mundo nuestro amor. Ese beso. As we dim and sway, and we caress this way, summer seems to say, look until Tuesday. Hey, like the song, the song, the heart begins to come, I go off the ground, to where I'm poco, loco, es de beso. Oh, that kiss, what a gasp, yeah, your kiss. Hey, kiss me mojo, and we'll soar, and we'll dance, dance along forevermore. Ay, caramba, kiss me mojo, oh, ese beso. Oh, wow, ah, 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 ah. Gracias. 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 Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Es una gloria de Puerto Rico, nuestro gran Bobby Capó. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y yo, sí, tú y yo, queremos ver el Chevy 2. Pues ahí lo tienes, Bobby, para que tú y todos los televidentes lo conozcan, el Chevy 2 1965. Divino, ¿verdad? Fíjense ustedes en la proporcionada belleza y elegancia de líneas del Chevy 2. Cómo tiene espacio para toda la familia, con todo y lo fácil que es de manejar y estacionar. Fíjese en el cristal trasero, más grande y elegante. Forma parte del nuevo diseño de la cabina con líneas más suntuosas y deportivas. En el Chevy 2 1965, usted también podrá obtener motores desde 120 hasta 300 caballos de fuerza. Chevy 2 es suntuoso y elegante, pero económico como ningún otro auto económico en el mercado. Chevy 2 es otro que gana de calle hasta en el último detalle, en 1965. Porque usted sabe cómo es, Chevy 2 es Chevrolet. Y Chevrolet es la línea de más venta en el mundo. Y en Puerto Rico, un cheque al portador. Su Chevy 2 ya lo está esperando en Caribe Division de Río Piedras, Caguas, Ponce y Mayagüez. Y sus agentes autorizados en la isla. Bueno, Bobby, pero ahora yo creo que los que están impacientes son los televidentes esperando tu actuación. Sí, es verdad, pero es que está tan de cerca y está tan bonito que usted puede perdonarme un ratito. Voy a dar una trillita en él para probar. No, hombre, no, Bobby, chico. Pero, ¿cómo vas a dar una trillita si estás entre cuatro paredes, Bobby? Bendito, había olvidado. Ingratitud, eso es. Ingratitud, eso es. Ingratitud, eso es, ingratitud, eso es. ¿Cuándo más quería verte? ¿Cuándo no podía perderte? De mi lado te alejaste y tan solo me dejaste. Cuatro paredes, cuatro paredes, qué ingrata eres. ¿Cómo tú puedes? Ingratitud, eso es, ingratitud, eso es. Ingratitud, eso es, ingratitud, eso es. Ya mi alma y las paredes hablan de que son de verdad, que aún sabiendo que no vuelves, se pasan la noche en verdad. Cuatro paredes, cuatro paredes, qué ingrata eres. ¿Cómo tú puedes? Ingratitud, eso es, ingratitud, eso es. Ingratitud, eso es. Cuatro paredes a solas conmigo, cómo lloramos, cómo sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo, cómo lloramos, cómo sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo, cómo lloramos, cómo sufrimos. Bueno, y mientras yo disfruto de esta monada, les voy a dejar con otra monada, con Mona Bell. Ni tú me convienes, ni yo te convengo, ni tú me comprendes, ni yo te comprendo, pero en cambio me quieres y te quiero. Ni tú te decides, ni yo me decido, ni tú me lo pides, ni yo te lo pido, pero en cambio me esperas y te espero. A tu lado, camino por el aire, el misterio no llevo a comprender. Y mil voces, mil voces me dicen, no, 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 no puede ser. Me llaman mil voces, me gritan mil voces, que yo no te quiera, que yo no te adore, y no puedo dejarte de querer. A tu lado, camino por el aire, el misterio no llego a comprender. Y mil voces, mil voces me dicen, no, 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 no puede ser. Me llaman mil voces, me gritan mil voces, que yo no te quiera, que yo no te adore, y no puedo dejarte de querer. Y no puedo dejarte de querer. Patrampa, 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 ¡A mí! Ante ustedes ya, las formas excitantes, impresionantes, de la gran primera figura que ustedes esperaban, la rutilante estrella de este programa, ¡El Chevrolet Impala, mil novecientos sesenta y cinco! ¡Mírelo! Una simple mirada basta para saber que en el sesenta y cinco, el Chevrolet gana de calle hasta en el último detalle. Fíjese qué líneas, fíjese qué diseño, con un lujo jamás sospechado, con amplitud señorial, más majestuoso que nunca, un rodaje suave, silencioso. Su nuevo sistema de suspensión es full coil. Usted obtiene más estabilidad en las curvas, mejores movimientos. Pero cómo no va a ser, si además el Chevrolet mil novecientos sesenta y cinco, viene más largo, más ancho y más bajo. ¿Ha visto usted qué líneas imponentes, qué impresionante elegancia? Y por dentro, qué lujosos interiores. Es algo que hay que verlo y palparlo para creerlo, con nuevas combinaciones de vistosos colores, paneles lujosos al frente. Y en el Impala Supersport, todo el lujo excitante del más lujoso carro deportivo. En el Impala, o en todos sus modelos, Chevrolet mil novecientos sesenta y cinco, supera ampliamente a otros carros de mayor precio. En el Biscayne, el Beléar, Chevrolet quiere decir lujo en el sesenta y cinco. Pero un lujo que usted sí puede darse el lujo de comprar, porque es lujo Chevrolet, que le cuesta menos siendo mejor, y que es en todo momento un cheque al portador. Aquí lo tiene, es el fabuloso Chevrolet mil novecientos sesenta y cinco, el carro que gana de calle hasta en el último detalle. Y que ya llegó, para que usted lo admire y lo adquiera en Caribe Division, en Río Piedras, Caguas, Ponce, Mayagüez, y sus agentes autorizados en la isla. Aquí lo tiene, un cheque al portador, un lujo que usted sí puede darse el lujo de comprar. Chevrolet mil novecientos sesenta y cinco, el carro que gana de calle hasta en el último detalle. Y ahora en Cariberama sesenta y cinco, vamos a presentarles a ustedes un grupo tan dinámico y moderno como toda la línea Chevrolet del sesenta y cinco. Un grupo que dejará una honda impresión en todo el público puertorriqueño. En esta ocasión, actuando con la colaboración del primer percusionista de México, Leo Acosta, aquí están los hermanos Castro. La luz del sol ya desapareció y el manto de la noche cayó. La oscuridad me llena el corazón, casi voy a perder la razón. Me siento, su pueblo abandonado, el mundo se ha apagado, la luna se escondió. A ciegas voy y pienso que la luz nunca más vendrá. Pero al mirar los ojos de mi amor el mundo adquiere un raro pulgón. La luz llegó, la luna apareció y en su brillo se lleva el olor. El cielo estalla en millones de estrellas que con guiños le canto con el amor. Apagó el flor y en medio de la noche se volvió y en medio de la noche Adiós, amor, la noche me ha devuelto mi gran amor. Oh, 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 oh de estar en esta bella isla que hemos invitado personalmente a dos de nuestros mejores amigos y dos de los más grandes cantantes de latinoamérica, Olga Guillod y Lucho Gatica. Tú me ha... Tú me acostumbraste. A todas, a todas esas cosas. Y tú me enseñaste. Y que son maravillosas. Subí, ya se oí como la temposión. Y llenando de inquietud mi corazón. Yo lo concebía como, como, como se caería en tu mundo raro y por ti aprendí. Y llenando de inquietud. Y llenando de que te aben a la vida. Y llenando de que te aben a la vida. Y llenando de que te aben a la vida. ¡Que me olvidas! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me enseñaste cómo te vives? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?